Voy a cerrar esta conversación con esto, mi querido César. Aunque las empresas pueden ser dignas de presumir por ella, no lucen como un dato público en sus declaraciones patrimoniales. Operación y mantenimiento de edificios inteligentes no aparece en las declaraciones patrimoniales del aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Es una empresa activa incluso, porque en esta administración, en esta 4T, en la que le han entregado cuatro dependencias, un total de 11 contratos. Mantener la ensecrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en su artículo octavo menciona Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esa ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios, incluyendo aquellos de los que puedan resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad, hasta el cuarto grado. En su declaración patrimonial, de cuando fue alcaldesa o jefa delegacional en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, publicó como relaciones de negocios el declarante a Hightech Services. ¿Pero por qué la otra no? En fin, hay muchas preguntas que no sé... Pero hay muchas respuestas que no han dado, ¿sabes por qué? Vuelvo al tema de los medios, ¿de qué lado de la mesa están? Porque quienes la han entrevistado, no la entrevistan con ética, con visión periodística, sino se convierten en meros relacionistas públicos o promotores de mera propaganda. Mi querido César, ¿con qué cierras? Y obviamente con la invitación para que la gente los siga apoyando. Pues, como dices, Vicente, yo creo que hay que seguir haciendo nuestro trabajo, escapando cloacas, revisando lo que están haciendo este tipo de personajes y contándole a la gente lo que encontramos, ¿no? Lo que... Revelando un poco de este México del PRIAN que sigue haciendo aún con la 4T, sigue haciendo sus negocios, sigue beneficiándose de los espacios que ocupa y, pues, invitar a la gente para que nos visiten en la revista Polemón. Ahí, pues, tratamos de cada semana, cada 15 días sacar nuestra investigación especial. Lo hacemos primero, pues, con este PDF que queremos que se mueva mucho en las redes, que se mueva por watch, para que la gente, pues, pueda disfrutar un poco las investigaciones al estilo de los periódicos tradicionales que cada vez ya van quedando más en el olvido, pero para que a veces ahí se disfruta más la forma en cómo se acumula la información y en cómo juramos, pues, para lo que teníamos para toda nuestra audiencia. Y, pues, ahí pueden encontrar la investigación que hicimos desde el pasado jueves que publicamos sobre Soxil y Galvez. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes como revista Polemón. Y en mi Twitter estoy como zorro tabatido. Bueno, mi querido César, qué gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Qué bueno que dieron el madrazo. Y aquí sí, todo el crédito, honor a quien honor merece y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Gracias, César. Aguántame tantito mientras recibo. Aguántame tantito mientras estrolla